Con una intensa jornada legislativa, avanzó el Plan Nacional de Desarrollo. La Cámara ratificó su compromiso de sacar adelante esta iniciativa, que será la ruta del gobierno del presidente Iván Duque para los próximos años. Avanzó proyecto de ley antimermelada en la Comisión Primera. Congresistas podrán presentar modificaciones al Presupuesto General de la Nación para brindar soluciones directas a las diferentes regiones del país. El Congreso de Colombia ocupó el tercer lugar en transparencia. Así lo indicó el resultado del informe del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Ante la crisis política de Venezuela, representantes a la Cámara están atentos a una solución pacífica y negociada de las dificultades del vecino país. Contraloría General de la República podría realizar control previo a las inversiones de los recursos públicos. Así lo determinó la aprobación de un proyecto de ley en la plenaria de la Cámara. En el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, sesionó la Comisión de Derechos Humanos. Se escucharon las voces e inquietudes de los líderes sociales de esta región. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Sandra Milena Zuluaga y vamos con la información legislativa de esta semana. La plenaria de la Cámara de Representantes avanzó en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional para marcar la ruta del país por los próximos cuatro años. Fue aprobado el artículo que defiende al sector textil y eleva el arancel a las importaciones de los países asiáticos. También se aprobó el salvavidas para la crisis de Electricaribe y unos nuevos beneficios para los hospitales públicos. Uno de los temas aprobados que lideró desde la Cámara de Representantes el presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, es la protección al sector textil. Busca que con este se genere mayor empleo en el país al regular el ingreso de textiles de los países asiáticos. Creemos que es importante recuperar la industria nacional y la economía. Aquí se ha acostumbrado que por decreto se expiden, y lo hemos denunciado, estatutos aduaneros. Y a dedo han movido los aranceles sin que el Congreso siquiera tenga conocimiento de ello. A cuesta de nuestros trabajadores, de nuestra industria, de nuestros empleos. Estamos todos los sectores económicos y nos complace mucho, sin distinción, sin protagonismo. Los protagonistas es el sector, la Cámara Colombiana de Textiles, la economía nacional, los sindicatos de este país protegiendo los empleos. La bancada costeña logró que se garantice el sostenimiento de la energía eléctrica en la costa caribe para los próximos años. Esperemos que este programa de salvamento, aprobado ya, así como lo hicimos hoy en el Plan Nacional de Desarrollo, sea el camino para que la región caribe, por fin, tenga un servicio eficiente, adecuado y oportuno de energía eléctrica. También se incluyó la protección en las fronteras con Venezuela. La creación de la zona económica especial y social para los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander, que nos permitirá tener un régimen tributario diferente al del resto del país, que permitirá traer la inversión a nuestro territorio, tanto extranjera como nacional, para atacar problemas como el desempleo en nuestro territorio. Desde el Centro Democrático y demás partidos también expresaron el apoyo en diferentes temas para los colombianos. Para que durante estos cuatro años ejecute políticas que van a llegar a todos los departamentos con inversiones importantes, el fondo especial para el Chocó, el billón y medio de pesos garantizado para Buenaventura. A las ciudades de Inírida, Mitú, Leticia y Puerto Carreño, que con una iniciativa nuestra hemos logrado que hoy una bombona de gas que cuesta en nuestros territorios alrededor de 220 mil pesos, le llegue gasoducto a estas ciudades. Por su parte, el sector salud tendrá beneficios para los próximos cuatro años. Para los hospitales públicos y las IPS privadas, las clínicas, que son las que verdaderamente le prestan el servicio de salud a los colombianos, las que los atienden, a través de esta modificación de este artículo, se darán incentivos por buen servicio a nuestros hospitales públicos. A su vez, la oposición cuestionó muchos de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, ya que no logran cumplir las necesidades en los temas sociales. El Plan de Desarrollo no puede ser un mecanismo de chantaje para el país, para ser casi que una constituyente. Es que uno pudiera decir que lo único que le falta es reformar la Constitución en el Plan de Desarrollo. Hay innumerables leyes que se están modificando, hay reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria, todas las que usted quiera, reforma minera, todo se está haciendo en el Plan de Desarrollo. Luego de ser aprobado por la Cámara, continuará su trámite en el Senado y deberá estar listo el próximo 7 de mayo. A tan solo tres debates de los ocho reglamentarios quedó el acto legislativo denominado Antimermelada, luego de su aprobación en la Comisión Primera. Con este acto legislativo, cualquier congresista podrá presentar modificaciones a las partidas contempladas por el Gobierno en el Presupuesto General de la Nación, con el propósito de beneficiar por iniciativa propia las diferentes regiones que representan. De esta manera, esas partidas presupuestales se deberán aprobar de manera pública en el Congreso de la República, lo que evitaría negociaciones directas entre el Ejecutivo y los congresistas. Así lo indicó uno de los autores y ponentes del proyecto. Eso es la mermelada, esa ayudita que el ministro le da por debajo a los parlamentarios para que pueda llevar algo a su región. Esto se acaba, es muy sencillo, hasta un 20% de la suma del presupuesto se podrá entregar directamente por ellos, pero en sesiones abiertas, públicas, para el puente de tal pueblito, si señores solicitados tanto y aquí en público. No sentados en las piernas del ministro, ni tomando tinto con el ministro, es aquí donde van a decir, necesito esta cosa para mi pueblo y aquí se les va a otorgar. Agregó el ponente que con esta iniciativa se deja claridad que el presupuesto de la nación no es del gobierno, sino de los colombianos. El ministro no va a ser el dueño del presupuesto. El presupuesto es del pueblo y el Congreso representa al pueblo. Ese pueblo aquí, guardando ciertos miramientos como el respaldo de Esterna, el pato obligatorio, son lo que el ministro entrega a las escondidas, lo van a entregar aquí públicamente. Y se acaba la mermelada. La Comisión Primera votó por unanimidad este acto legislativo. Por este motivo, el coordinador ponente espera todo el respaldo en la sesión plenaria de la Cámara. Y hablando de medidas contra la corrupción, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, el Instituto de Ciencia Política y Congreso Visible socializaron los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. El Congreso de Colombia ocupó el tercer lugar entre 11 países analizados que evaluó criterios de cumplimiento en la normatividad e incentivos de la transparencia a nivel político y administrativo. Objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y el acceso que la ciudadanía tiene a dichos órganos. Estamos haciendo que el pueblo colombiano contribuya y tenga una participación constante sobre todos los temas legislativos, que estamos optimizando nuestro recurso humano, recurso físico y recurso financiero para dar a conocer en tiempo real todas las leyes y demás que hace el Congreso de la República. Este índice estudió y analizó el cumplimiento de cuatro aspectos fundamentales que permitieron ubicar al Congreso de la República en esta posición privilegiada en el ranking de países latinoamericanos. Este índice además midió cuatro dimensiones. La primera, la normatividad. La segunda, la labor legislativa. La tercera, presupuesto y gestión administrativa. Y la cuarta, atención al ciudadano y rendición de cuentas. En los cuatro hemos superado evidentemente la calificación que se hizo de manera anterior del año 2014 a mediados del 2016. Los avances en el resultado de este índice muestran la evolución positiva del Congreso de la República, sirven de guía para saber qué se está haciendo y como aliciente para seguir trabajando hacia una mejora continua. Este índice muestra los avances que ha tenido el Congreso colombiano en los últimos dos años. La anterior medición fue en el año 2016, esta corresponde al 2018 y se evidencia justamente esos avances, ese compromiso tanto de la voluntad política de las mesas directivas del Congreso como de todo el personal y los equipos técnicos de este Congreso para hacer que cada día los avances hacia la apertura legislativa sean mucho mayores. El Congreso de la República ha avanzado significativamente en temas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana y seguirá trabajando en temas que tienen que ver con la divulgación de la información sobre actividades de los congresistas, las personas que conforman las UTL y asesorías externas y así continuar con la creación de herramientas para seguir combatiendo la corrupción. Representantes de todos los partidos políticos manifestaron su solidaridad con los hermanos de Venezuela en estos momentos de tensión e incertidumbre. Para los congresistas es necesario encontrar salidas negociadas que permitan una resolución pacífica de la crisis política que vive el vecino país agravada en los últimos días. Todo el pueblo colombiano está unido alrededor de ustedes, pueblo de Venezuela. Todos nosotros les mandamos un mensaje de apoyo, de fuerza, de unidad alrededor de ustedes, nuestro pueblo hermano. Sigan adelante con esta lucha. No hay barrera, cerradura ni cerrojo más fuerte que la fuerza de la libertad. Estamos con ustedes. Los acontecimientos recientes ocurridos en el hermano país de Venezuela nos llaman a reflexionar sobre la necesidad de crear en la región un ambiente de respeto por la soberanía y por la autodeterminación de los pueblos. Permitamos que el pueblo venezolano resuelva de manera autónoma, soberana y con autodeterminación sus asuntos internos. Esto es un punto muy grave dentro de lo que se está viviendo internamente en Venezuela donde hay dos sectores, un 50-50 que puede ocasionar una guerra civil y yo lo que creo que el gobierno colombiano debe ser muy mesurado y ser muy delicado en esta situación porque todo lo que sucede en Venezuela, todas las crisis que han tenido se repercuten en Colombia. Yo aspiro que ojalá las cosas se busquen una salida inteligente, una salida que no haya un derramamiento de sangre porque sería muy grave para esta nación. Al querido pueblo venezolano mi mensaje es insistir, persistir y no desistir. El que persevera alcanza, vamos por la libertad de todos los venezolanos, vamos por la defensa de la democracia de América Latina. Creemos que esa problemática en Venezuela tenga una salida democrática, una salida concertada, que no vaya a colocar en riesgo la vida de los venezolanos y que esperamos que se respeten los derechos de parte y parte y que tampoco se va a incurrir en situaciones de provocación donde se coloca también en alto riesgo la vida de esos venezolanos que luchan por su libertad, por la defensa de un sistema democrático también en Venezuela. También la plenaria aprobó en segundo debate el acto legislativo que le da herramientas a la Contraloría General de la República para garantizar que los recursos públicos se inviertan de manera adecuada y que no se pierdan. El ente fiscalizador podría ejercer un control preventivo y no intervenir cuando ya se hayan perdido los dineros. Este proyecto que busca reformar la Constitución para generar cambios estructurales en el control fiscal y el buen uso de los recursos públicos es de iniciativa del Contralor General consensuado con los territoriales, los sindicatos y el Congreso. Contempla aspectos importantes como la prevención y mayores recursos. Es que pasamos de un control único posterior que existe en la actualidad a la posibilidad de que las Contralorías puedan tener un control preventivo concomitante y concurrente, es decir, que en tiempo real los organismos de control fiscal puedan revisar la ejecución de los recursos públicos. El acto legislativo, además de incluir posibles facultades jurisdiccionales al órgano de control para agilizar procesos de responsabilidad fiscal, busca unificar criterios con las Contralorías territoriales. Permanentemente encontramos posiciones distintas entre la Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales. Aquí queda claro, la facultad de la Contraloría General de la República para unificar las competencias. El proyecto busca duplicar los recursos para la Contraloría General de la República, es decir, garantizar 0.4% de los recursos del presupuesto general de la Nación. Hoy la Contraloría con los escasos recursos, tanto la Contraloría de la Nación como las territoriales, pues necesitan ampliar su capacidad técnica, contratar ingenieros, contratar abogados, estudios especializados para garantizar y hacerle correcta seguimiento a los recursos públicos. Porque lo que invirtamos en el control fiscal será lo que nosotros vamos a ver realmente, de una u otra manera, en resultados en esta lucha contra la corrupción. A este proyecto aún le resta un largo camino por recorrer, seis debates más, pero de acuerdo a los ponentes es un gran avance para que un organismo como la Contraloría pueda cuidar y salvaguardar realmente los recursos de los colombianos. Desde la sesión plenaria, informó John Contreras para el noticiero de la Cámara. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara viajó hasta el municipio de Apartado, en el Urabá, Antioqueño, para escuchar a la comunidad sobre la situación que se presenta en esta zona del país por el acoso y hostigamiento a líderes sociales. San José de Apartado, que hace parte de la región del Urabá, Antioqueño, a 310 kilómetros de Medellín, con un aproximado de 180 mil habitantes, entre afrodescendientes, paisas e indígenas, fue el escenario del encuentro entre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y la comunidad. Hay que fortalecer las medidas de seguridad en Urabá porque hay, de todos modos, una vulneración alta de los derechos humanos. Hay un legado de abusos en derechos humanos a esta región. La Comisión es una región que es un polo de desarrollo importante para el país y que tenemos que reconstruir una cantidad de estructuras sociales, de bases sociales, para poder, de verdad, poder construir un mejor futuro, una mejor Colombia para todos. Para las representantes de la Comisión, es importante empoderar a la comunidad en temas de desarrollo, educación y salud, por lo que se realizará un monitoreo posterior a la visita. Se habló del fortalecimiento y dar a conocer las medidas que está implementando y los programas que está implementando el ICBF para fortalecer la familia, para evitar delitos tan degradantes que son un flagelo para nuestra sociedad, como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual a nuestros niños. Entonces, vamos a hacer que la comunidad se empodere de esos programas que ellos tienen. Decirles a las víctimas, a las personas afectadas por la violencia de tantos años que no están solos, que hay un Congreso que quiere trabajar por ellos, que hay un gobierno que está muy preocupado y que va a hacer todo lo posible por solucionarles los problemas que ellos han planteado en el día de hoy. Hoy nos hemos comprometido a que en seis meses volvemos otra vez a hacer seguimiento. Voceros de la comunidad y líderes presentes manifestaron su complacencia con la visita de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio. Como líderes de población víctima y como líderes de defensores de derechos humanos que somos nosotros aquí en la región, de verdad que lo aplaudimos y les agradecemos en gran manera mucho y ojalá Dios quiera que esto se siga repitiendo y ojalá se articule cada una de esas instituciones para que lleguen a la región. Eso sería muy importante. Tanto la Comisión de Derechos Humanos como los representantes de los diferentes ministerios acordaron trabajar en una mesa técnica para ejecutar los compromisos adquiridos con la comunidad de esta próspera región bananera. El acto legislativo que busca modificar el régimen de regalías en el país cumplió su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. La iniciativa busca una fórmula que incremente el porcentaje de participación de las regiones productoras sin desfinanciar los departamentos que no cuentan con recursos naturales. La iniciativa aumenta la participación de las regiones productoras del 30 al 50% del total de los ingresos del sistema por ser estas las que sufren los impactos directos de la actividad extractiva. Importante que se consagre la desconstitucionalización de la distribución del sistema de regalías y que sea mediante una ley que regulemos esos porcentajes que deben ir para las regiones productoras pero también para el Fondo de Compensación Regional. Necesitamos devolver regalías directas, incrementarlas entre el 30 y el 50% a las regiones productoras o si no vamos a tener un gravísimo problema con las comunidades que nos van a impedir desarrollar nuestra actividad. Va a quedar así establecido en la Constitución y el mayor dinero que van a recibir las regiones productoras viene del desahorro y del menor costo que va a tener el sistema. Así que en este sentido yo creo que es necesario que podamos nosotros de una manera urgente darle trámite a este proyecto teniendo en cuenta que por la necesidad de que surta su trámite es necesario que quede aprobado hoy y de esa manera pues nosotros absorbamos esas preguntas que nos hacen en las regiones productoras y que hoy nos tiene sin la posibilidad de que podamos responderlas porque no hay recursos como solventar o como arreglar los problemas que tenemos en esas regiones. Representantes de las regiones no productoras como Bogotá y Risaralda manifestaron la necesidad de conseguir un sistema de distribución equitativo para que las zonas que no aportan en la misma proporción al sistema de regalías no queden desprotegidas. Yo hago parte y represento un departamento pequeño, muy pequeño, Risaralda, no productor, que quizás sus únicos recursos de inversión provienen de regalías, pero también soy consciente de la enorme inequidad que existe con los departamentos productores. Con esta reforma, tanto en el escenario del 30% o del 50%, estos recursos, como bien lo decía usted, se van a ver disminuidos en un 30% o hasta en un 60%. Entonces, en esa medida yo sí quisiera aprovechar la presencia de nuestros funcionarios para que nos expliquen cuáles fueron las consideraciones para no tener una cláusula que nos genere algún tipo de garantía para la ciudad capital, que si bien no depende en buena medida de esos recursos, merece también el acompañamiento y el apoyo del gobierno nacional. Los ingresos al sistema general de regalías se destinarán a la financiación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. En debate de control político, representantes de la Comisión Legal de Cuentas pidieron adelantar una reforma al sistema penitenciario y carcelario del país. Esto ante las múltiples irregularidades y casos de corrupción que se presentan al interior del INPEC. En medio de un debate adelantado en la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, se evidenciaron diferentes fallas que se vienen presentando dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La relación tan estrecha que tienen algunos guardianes con delincuentes al interior ha generado graves casos de corrupción al interior de la institución. Las 72 horas tenemos que reformarlas. Yo un ejemplo en Ibagué, donde un preso sale y descanso a 72 horas libre por derecho, pero mata y viola a una niña en esas 72 horas alrededor de la cárcel, que fue una noticia nacional que ustedes conocen y como esa sucede en todo el país. Este debate muestra las diversas falencias que se tienen como tal. Hoy miramos lo complejo del sistema, el tema de recurso humano con el cual no se cuenta. Con el objetivo de combatir las anomalías que a diario se presentan dentro de la institución y salvaguardar la vida de las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad, desde la Comisión pidieron una reforma a la política penitenciaria y carcelaria del país. Deberían ir acompañados necesariamente de la voluntad política del Gobierno Nacional para que traiga al Congreso de la República una reforma constitucional que realmente se ocupe de solucionar estructuralmente los problemas que hoy padece el sistema y que, reitero, no dan espera. Desde la dirección del INPEC se anunció un plan de acción para acabar con las malas prácticas que vienen del pasado. Trabajar fuertemente por la corrupción y obviamente lograr que con los recursos que el Estado le está brindando al Instituto como tal y en compañía de la USPEC como tal sacar adelante estos 131 establecimientos carcelarios frente a una población y sobrepoblación que en este momento se presenta, pero presentarle al país de que el sistema penitenciario tiene que cambiar. Representantes a la Cámara esperan un cambio dentro de la entidad luego del debate adelantado. De no ser así, volverían a citar a una sesión en dos meses. En lo que va del periodo legislativo, la Comisión Séptima de la Cámara ha evacuado 23 iniciativas de más de 60 proyectos de ley que han sido remitidos para su estudio. Recordemos que esta célula congresional se ocupa de temas de gran sensibilidad social como el empleo, la salud, vivienda, los relacionados con el adulto mayor y la niñez. El presidente de la Comisión expuso lo más importante de lo que se ha hecho y lo que viene para esta célula legislativa en lo que resta del 2019. La ley Jacobo, el cáncer de los niños, que debe ser un tratamiento integral a nuestros niños. No es excusa que tenga que ir la tramitología para la atención de un bebé. Combatir la corrupción en el sector salud desde la supersalud. En este país la corrupción en la salud es algo que carcome y acaba con vidas. Y haber tramitado en la Comisión Séptima este proyecto de ley en el cual la supersalud da sanciones severas a todo el que termine haciendo corrupción en salud es algo muy importante. Gran pacto por la salud. Si pensamos en los colombianos, en la atención al usuario, hagamos un gran pacto por la salud entre todos nosotros y hagamos un buen proyecto para actualizar. Y es importante en el siglo XXI tener un sistema único de información que es algo que debe ir de la mano con el desarrollo tecnológico del país. Soluciones puntuales para quienes viven de la actividad taurina en Colombia. Aquí es el derecho laboral, por eso está nuestra comisión. El respeto por esta gente, ¿dónde lo vamos a ubicar? Aquí, bueno, sí, todos somos siglo XXI sensibles al tema del buen trato a los animales, pero también la ubicación laboral de estas personas. Solicitudes y soluciones en el tema de vivienda rural. Vivienda rural también lo maneje el Ministerio de Vivienda, porque hay un déficit de 1.5 millones de viviendas en el área rural. Es altísimo. Mientras en vivienda urbana las cosas han mejorado, en vivienda rural vamos en pasos agigantados. Y el futuro de Colombia está en el campo. Entonces, tenemos que darles condiciones de vida digna a los habitantes de las zonas rurales. El grupo de parlamentarios de amistad entre la Cámara de Representantes de Colombia y la Cámara de Diputados de Chile sostuvieron una reunión interparlamentaria para hacer alianzas estratégicas en busca de implementar nuevas tecnologías que permitan un mayor desarrollo y calidad de vida para la región. El Salón Amarillo del Capitolio Nacional fue el escenario de honor para una reunión sostenida entre importantes funcionarios del gobierno de Chile y congresistas colombianos, precedidos por Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara de Representantes. El evento de amistad entre las dos naciones sirvió para tratar temas fundamentales de interés bilateral en medio de una total cordialidad. Se busca implementar nuevas tecnologías que permitan un mayor desarrollo y calidad de vida para la región. Chile y Colombia es quizás el mejor ejemplo de cooperación entre naciones latinoamericanas. Los vínculos comerciales y culturales han sido de beneficios para nuestras naciones. Históricamente hemos compartido una relación bilateral próspera, positiva y dinámica que se evidencia en la mutua contribución en los más diversos rubros, desde seguridad hasta economía, pasando por materias culturales, sociales y educativas. Chile va a asignar espectro de 3.5 para 5G ahorita y que va a asignar a 30 años. Entonces los invito a que hablen con sus compañeros de Colombia porque estamos a punto de tomar una decisión parecida. Reafirmando esta alianza estratégica, sesionando el Consejo de Asociación Estratégica presidido por los cancilleres, con cinco comisiones especializadas en los temas que más nos importan, los temas políticos sociales, los temas inmigración y consulares, los temas científicos tecnológicos, los temas de comercio, los temas culturales. Esos son los temas del mundo real que estamos desarrollando con Colombia de manera activa y real. Ante los invitados especiales del país austral, la señora ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Silvia Costaín, y el embajador Ricardo Hernández, los congresistas colombianos expresaron su especial interés por conocer las nuevas tecnologías y el beneficio de implementarlas en nuestro país. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La empresa minera del Huila, Masec, recibió de manos del representante de Cambio Radical, Julio César Triana, la Orden de la Democracia en grado cruzcomendador, como reconocimiento por realizar su actividad comercial aplicando prácticas responsables con el medio ambiente. El evento se llevó a cabo en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes con la asistencia del presidente de la Corporación, Alejandro Carlos Chacón, el representante, Álvaro Hernán Prada y diferentes personalidades del departamento. Es un reconocimiento para que el empresariado colombiano y para que la minería colombiana se haga defendiendo el medio ambiente, se haga amigable con el medio ambiente. Esta minería legal amigable con el medio ambiente merece el reconocimiento del país, del gobierno y, por supuesto, como hoy, de la Cámara de Representantes. El representante por Arauca, José Vicente Carreño, viene apoyando jóvenes talentos de las letras de su departamento que con propuestas novedosas hicieron presencia en la versión número 32 de la Feria Internacional del Libro. Blas Manuel Maurnon presenta su obra sobre las teorías de Stephen Hawking. Los cuatro acertijos de Hawking realmente saltan a la mente como una innovación impresionante en el sentido de que Stephen Hawking llegó a los límites del universo y de una manera conjetural dijo que no había cabida para Dios por cuanto el tiempo empezó allí en una singularidad cuántica. Es un compromiso con nuestro departamento, el departamento de la Arauca, con Colombia, apoyar a estos talentos, a la cultura, a nuestros escritores. Arauca es una cuna de grandes escritores, pero hoy debemos decirlo con orgullo, tenemos unos jóvenes a entrados en este tema. La cámara también le abrió sus puertas a otro artista de la media Colombia. El escultor y diseñador del departamento del Guainía, Marlon Burgos, presentó su trabajo creativo realizado a partir del aprovechamiento forestal, transformando la naturaleza muerta en bellas piezas de madera para la decoración. El artista cuenta con el apoyo del representante Carlos Cuenca. Y la idea no es forestar, es aprovechar los recursos naturales y también a través de este arte dar a conocer la belleza, lo que es el Guainía para Colombia, para el mundo, o sea que existimos, la conciencia que hay que crear a través de los recursos naturales, pues Guainía es pulmón del mundo, pulmón de Colombia, hay mucho por mostrar. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Volvemos en siete días con más información. Hasta entonces.